Haciendo un pegotito de crema en el centro del cupcake. Después, haremos un cono, cerrado por completo, que será el centro de nuestra rosa. A continuación, vamos creando los pétalos alrededor, siempre en la misma dirección y con movimientos en forma de arco o invertida. Cada nuevo pétalo se comienza aproximadamente a un tercio de distancia del final del anterior, para que se vayan superponiendo. Esta rosa se realiza con una boquilla de pétalo, en este caso hemos utilizado la 104. La parte de la boquilla más abierta se coloca hacia abajo y la parte más cerrada hacia arriba. Así los pétalos quedan más finos en la parte superior. Dependiendo del diseño o el aspecto que queramos dar a nuestro cupcake, se pueden hacer más o menos pétalos, dejando la rosa más o menos grande. También podemos cambiar el color de la crema de la base de nuestro cupcake, poniéndola del color de la rosa o de color diferente, haciendo contraste. Con una rosa pequeña se podría poner alguna hoja de color verde con otra boquilla especial, por ejemplo la 352. Una vez tenemos el cupcake prácticamente cubierto por los pétalos, podemos dejarlo tal cual, y que se vea la crema blanca haciendo contraste. Si queremos cubrirlo completamente, los últimos pétalos tendrán mayor inclinación, siendo en la última fila prácticamente horizontales. Ya tenemos el cupcake completamente cubierto y ya está lista nuestra rosa.